¿Quién no ha visto el show de la quinceañera? Bájala y lárguense. Están ocupando lugares que bien juegues a la gente rica, ¿no? ¿Quién no ha visto el show de la quinceañera? Perfecto. ¿Quién no sabe ni qué es la quinceañera? La quinceañera es la señora hace 40 años. No sé, pero la tengo 55, más o menos. Ok, ya vamos a principiar. Necesito la ayuda de una chica guapa, una chica sensual, una chica exuberante, que cuando la veamos, digamos, oh, por Dios. Pero chica guapa, sensual, usted lo pase con toda la confianza. Ni no, usted con su calma, no se preocupe. Chica guapa, sensual y exuberante. La cajera, no casi la corren la vez pasada que la traje para acá. ¿Para qué quiere que después no la tengamos cerca? Sí, va a estar complicado esto. Espérenme, déjenme subir rápido porque como la lámpara nos da, nos ilumbran y no alcanzamos a ver para allá. Vamos muy rápido para allá. Vamos muy rápido. Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Tranquilos. Hoy supiendo que el mundo ya viene a poder aclarir. Tranquilos, no, vamos a jugar. Tranquilos, tranquilos, chicas guapas, sensuales. Voy a regresar a mi próximo fin. Hasta el cabrón es todo el mes. Miren, 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 miren. Oh, oh, por Dios. No, miren, 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 Gracias. Déjame verla, necesito otro que usted pueda hacer, no, 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 ¿de dónde vienen? De acá, aquí está así cierto, nos parecemos. ¿Cómo te llamas? ¡Bántale! 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 ¡Vá a cantar! Tiene que encontrar otro que esté en parte de nosotros aquí. ¡Ay, no manches, miren! ¡No, otro que esté en parte de nosotros aquí! ¡Con la misma pinche peleta! ¡Bántale! ¡Bántale! ¡Ay, pinche pelo! ¿No quiere? ¿Quién es que le va a caer el cabello? ¡Bántale! 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 ¡No, por qué la gente ha pagado ocho pesos! ¡El señor de Pérez, déjame, déjame acá! ¡Bántale! ¿Ustedes a dónde vienen? ¡El Capalapa! ¡Bántale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, señor! ¡Venla! ¡Un aplauso, caballero! ¡Venla! 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 ¡De azul! Para comenzar a jugar, hay que ser amigos, ¿no? Presente, sí, que tanto no está mucho gusto con nuestra pese. ¡Ah, eso no le discriminas! ¡Ah, bicho gacho! No está nomado y no le hablas, bicho, ¿no? ¡Bicho gacho! Hasta ya son amigos. Para ser más que amigos, para ser compadres. Una plaza, un tráfano, un tráfano, un tráfano, un tráfano, un tráfano. O te viene de la rama, ¿eh? ¿Para qué quieres? No, más vale prevenir. ¿Y ya tienes mucho tiempo aquí en México? ¿Pero cuánto tiempo tiene que venir? ¿Cómo? ¡Ah, no, ya eres el que te pagaba, pabra! ¿Ya tienes 10 años? ¡No, ya! Ya estás más vivido que nada. No, yo pensé que acababas de llegar, no. No, ya eres paisano, no, ya. ¿Y tú, si eres del cano mexicano? No manches. No, ya, ¿de dónde? Ah, acá están pegados, no hay pelo, vaya. No se puede darme en esta palabra, pegado a la África, todavía está muy cerca. Fíjense bien que vamos a jugar, ¿ok? Oigan, allá, ¿se hacen fiesta de 15 años? ¿No? ¡Ay, por Dios! ¿Qué creen? Miren, 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 miren. Vamos a ver quién se lo va a poner, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Ya que dejo el leite. Vamos, ya. ¡Por Dios, Dios, Dios! ¡Gracias! Si puedes, más, más, ¿eh? Mira, vas a ver por qué. Hay un mito. Según cómo se infla el globo, se mide el potencial sexual del participante. Papá, ¿de qué hablo? ¡Ah, ya, Dios mío! Suedro, voltece, por favor. Un poquito más, un poquito más, nada más. ¡No! ¡Vamos, güey, vamos! Está ponchando, a ver, toma esto, a ver si es que está ponchando. ¡Eeeeh! Sacando el Mexican Paz, güey. ¡No! Grand Theft, ¿qué traza, Grand Theft? ¡Nos van a hacer quedar mal a los chinitos! ¡No está a punto de desmayarse, ya, ya! Si ya llegaron a su máximo, amárrenme. Si ya, si dicen que ya llegaron, amárrenme, amárrenme. Va. Vamos a ver quién perdió y vamos a medir sus porquerías, ¿no? ¡No está a punto de desmayarse! ¡No está a punto de desmayarse! ¡No está a punto de desmayarse! puede ser bien, casi la curva bien lo normal mire, mire que lo menisco de niño y así con quien viene con quien viene a la chava, conmigo vamos con razón, tantas sonrisas con malo chupeteo con quien viene ya es la chava con algo cierto de conocerlo uff, un chavo uff ya es la chava la chava la chava la islaña oh puede ser puede ser un po' normal vamos vamos y que si la pago se sigue ganando Este viene de su pueblo y no quiere mochar todas las almas. Niños, niños y niñas que están en la edad de preguntar cosas incómodas a su papá, y no es la pregunta que llegan y dicen, papá, ¿cómo es que nacen los niños? No, papá, no le respondamos cosas absurdas como que traje una cigüeña, papá. Cantemos unas libidas que tú crees, papá. Ya que pierde. Hablen con los niños que dan con sus hijos. Niños, así es como me hicieron. Vean, 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 vean. ¡Aquí nacieron! ¡El reno de un lobo! ¡Aquí nacieron! ¡Con seguridad! Aquí los voy a poner. ¿Alguien quiere venir a vivirse? Acá estamos. Allá hay comparativos, ahí, con confianza. Lo que quieran. Espérenme, porque no voy a acabar. ¿Qué hacen? ¡No habla aquí! Alguien que entiende que se lo ponga, ¿no? ¡No se lo ponga! Alguien que entiende que se lo ponga. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Gocita de nada! ¡No, el problema le puedo acercar! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Mira, me hachuchido el hombro, pero ahora en casa! ¡Ahí está, está, ya! ¡Pero, déjame, espérame! ¡Dame, dame, dame! ¡Acá, acá! ¡Ay, no! ¿Qué tal, espérame? ¡Aquí veas, espérame! Espérame, espérame, espérame apretando de arriba así, como si fuera zapatos, así, 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 ya que está acá abajo, ojalá, y el testigo más desinturita así. Ah, me le trae, va, trae va. Espérame, las gemelas, las gemelas, ahí. Apretelo, apretelo cuando quede machino, chicos. ¡Ay, está perfecto! ¡Ay, no puedo, me sacaron! Así, para que otra vez, va a salir por acá, el puesto de ingresa, y hay que hacer todo. Eso, ahí. Ahí, ya cayó un poquito, ¡ah, perfecto! No le voy a hacer un uso, no voy a dejar a uno de llamas, ¿quién? ¡Ay, eso es! ¡Gracias! ¿Qué ves? Te va a tocar la mejor parte de tú. ¡Gracias! 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 Oye, espérate, ¿proximo quieres? Mira, bueno, 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 bueno. Ahí está perfecto, Randa, acá está perfecto. Déjenme ver, a ver. Señor Randa, ¿a qué se me manda? Acá. Señor Poderoso, venga, a ustedes lo tengo cerca, aquí, 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 aquí. Ah, tú acá, vente, tú acá, 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 y te estoy aquí después de allá. Eso. Ahí está bien, ahí está bien. Randa, es un poquito más para acá. Ahí está perfecto, ahí está. Nada más va a tener toda la visión perfecta. Vean, los cuatro derechitos, 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 derechitos. Los cuatro, pongan la mano atrás así, derechitos, derechitos. Y entonces, ¿cómo vas? Pues aquí. Hermoso, así está perfecto. Y la otra, aquí así, derechitos, derechitos. Y hay cancadeletas. Ahí está aquí. Randa, así va. Es una limpieza. Escuchen mi voz, escuchen mi voz. No lo hagan nada más bien. Yo cuento tres y le vamos a hacer así, de pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie derecho. Enseño rápido. Una, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Guardia, oye! ¡Guardia! 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 Perfecto. ¡Guardia! ¡Mira! ¡Si saliste de algarín! Mira, ahí... Eso, hacientos un vaso, va. Haciéndoles un vaso. Haciéndoles un vaso. Puedes lo que quieras. ¡Por ti lo quieres ser un vaso. Escuchen ni los. Yo voy a decir ¡Una, dos, tres! Sin dejarme darse al rino En mi primer ritmo Vamos a voltear por la pared y caminamos por allá, ¿ok? Una, dos. ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Una, dos! ¡Uno, dos. tú sigue ahí nosotros nos ponemos contigo no te preocupes caminamos así y nos vamos hasta la iglesia venga la puerta acá derecha izquierda derecha yo que tú caminabas más rápido voy a ir atrás de ti voy a ir 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 vale, vale, vale hasta ahí, mira, en la raya blanca ahí, ahí, ahí vuelte a durar tu lingo por allá tú aquí, vente, tú aquí atrás de mí acá, hazte para acá, mamado, veinte, veinte randa de saca, muy rato enfrente, sin dejar de marchar sin dejar de marchar siga marchando, dos, tres uno, dos uno, dos uno, dos siga marchando, siga marchando yo voy a decir, una, dos quietos chicos, tú, le haces para acá manda de fácil eso hasta la cuera se pisa, ¿verdad? necesito la limpia de la frenada y se manda tú para acá tú para allá tú para acá tú para el otro lado ensayo rápido así a más uno, dos una dos caravana madre santa cierrense, cierrense, cierrense eso seguimos marchando dos, tres uno dos escuchen y bebé una dos vámonos y se van a sus quilos dando vueltas como perrinolitas ¿va? una, dos, tres vueltas para allá eso, ahí está el tiempo eso, listo ahí están perfectos ¿ok? déjenme pongo más sabrosa experiencia ya necesito un DJ un DJ alguien que se va a manejar así con solas dos oh, por Dios soy maravilloso ¿qué? no, aquí es que leílo me llaman ¿qué? oh, por Dios es es ¿me llaman? ¿qué es? ¡Jubi! señor Subi ¿qué es el��ista? no, así quédeme para acá ahí está la 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tú, tú lo haces así! ¡Tú, tú lo haces así! ¿Y por el prende Caraballón? Hablos... ¿Nos cuentes luego? ¡Gracias! ¿Dónde la... La rosa es la perro. ¡Ay, qué chico! ¡Ya, la duele, la chica, la duele! ¡Esta, esta, esta! ¡Espazia! 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 ¡Gracias! ...tenemos que bailar primero, ¿no? ...en fin, marín... ...de todo. ...caramá para ti. Yo lo fui. ¡Puede! ¡Pégale, pégale, querido! ¡Fuera! Ese pie... ...ya se lo venía. ¿Ya? ¿ Una. Dos. Tres. ¡Gracias! 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 Fíjense, fíjense, ahorita me voy a meter a un capullo así, ¿verdad? Así, sí Ustedes se van a hincar así, ¿verdad? Así, así, así Cuando escuchan el cambio de música, se paran así ¡Oh! Dan vueltas y vueltas Llegan a donde está el campeón de la mariposa y hacen caravanas así Y en ese momento, la mariposa sale a la vida ¡Gracias! 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 ¡Hincabos! Espérate, Randall, espérate ¡Miguel! 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 Oh! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué pasó aquí, bichén? Anúnciame. Ah, ¿no está cooperando? ¡Pinche! ¡Qué anuncie! Bien. Después de que cada espectáculo pasa una moneda. No me voy a señalar, pero ese tipo me miró mal. ¿Ahora te lo voy a llevar a Ratnay? ¿No te regresa, no? Después de que cada espectáculo... Aunque tanto se acuerda cada espectáculo es lo que hoy tiene. Gracias. Si usted quiere cooperar, gracias. Agradecemos que ha mantenido usted. La gente en el futuro, cuando está adentro, tiene dinero. Gracias. Gracias. Si alguien quiere cooperar, háganlo del corazón. No fue una onda. Porque de lo contrario, realmente el dinero no rige. Se va como algo. Si usted espera de buena onda, hasta se siente bonito. Si no, gracias, buena onda. Pero no, no hagan más la calle. ¡Ah, no me estoy chingando! No, vamos a hacer así. Esa es la que nos preocupa, mi madre llamo. No, no. Gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Por favor, no... No, no. No, no. Al pie también, motococo a otra vez, no lo puedo hablar. ¡Suscríbete! 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 Acá, acá, frente a tu punta acá, acá, para chaparrón de acá, acá mudada. Miren, lo damos todos juntos, así, así, para que lo más se hincen. Miren, ¿cuánto tres? Los dos se hincan así, la rodilla con la rodilla, ¿no? ¿Ah? Tú ya haces para acá, sí. Este padre, tú lo hagas así. La rodilla, esa rodilla, y ¿para qué echas prisa mi camisa? Así, póntela tú. Y ponte dos. Ahí está. Eso. Ahora, párense porque es ensayo, párense. La madrina de coronación. La madrina.